una vez en casa había unas monedas muy antiguas de cobre después de la independencia y mis padres eran personas muy cultas, pero un día yo les pregunto de muy chico pero papá acá había patacones, pesos argentinos se habló del peso de oro argentino el peso de moneda nacional, etc pero ¿qué moneda había en el virreinato? y me acuerdo mi padre diciendo no me era un culto, dijo la verdad que no tengo idea y yo dije, acá tiene que haber una historia culta, pero en algún momento hasta 1776 formamos parte del virreinato del Perú, los rioplatenses tiene que haber habido un intercambio común una moneda común y ahí dije, bueno, acá falta algo me acuerdo que a veces lo preguntaba en el colegio ya en la escuela primaria, lo cual significaba algún reto, porque la maestra me miraba diciendo ¿qué le respondo a este enano que viene con esa pregunta? así que por lo que era la respuesta académica era el ONG siéntese y no haga preguntas raras eso me pasó hasta ahora que tengo algún historiador que ha publicado un libro sobre la independencia argentina y dedica un capítulo a pegarme amablemente, pero me pega bastante y entonces cuando uno se empieza a hacer preguntas dice, bueno, pero si tenemos una moneda común que era el real de 8 se tiene que haber acuñado acá entonces tiene que haber habido una industria de minería tiene que haber habido un sistema de transportes y si había productos que llegaban a Asia tiene que haber bueno, entonces uno va elaborando y aprende lo que era el galón de Manila la carrera de Indias el comercio con Oriente por ejemplo, hace poco descubrí que los japoneses se utilizaban como lengua franca comercial el español o sea, perdón, los chinos los chinos para comercializar con Filipinas usaban el idioma español y eso que el español no era una lengua tan hablada en Filipinas porque los filipinos siguieron hablando el tágalo y crearon una segunda lengua que es el chavacano que tiene parecidos es decir, una base de español con elementos nativos ¿no es cierto? pero no es que Filipinas pasó a hablar español absolutamente sin embargo era el español la lengua franca ¿no es cierto? entonces yo le diría a esos españoles que tienen que entender que durante tres siglos el español y el real de ocho fueron como luego fue el dólar y el inglés el dólar y el inglés así impuestos internacionalmente después de la segunda guerra mundial ¿eh? porque hasta la segunda guerra mundial el idioma diplomático seguía siendo el francés por ejemplo ahora ¿qué pasa con el español? ¿y con el español? un español o un peruano o alguien nacido en San Felipe de Montevideo o aquí en la ciudad de la Santísima Trinidad de Puerto Buenos Aires podía viajar al reino de Nápoles o Sicilia a los estados pontificios te diría que hasta la corte del Kaiser o por lo menos del rey de Prusia y se iba a entender perfectamente o sea le iban a aceptar el español como lengua de intercambio cultural diplomático y comercial entonces yo le diría a los españoles que dejen de acomplejarse estos que le están negando esa historia donde no saben ni siquiera que hubo virreinatos primero tiene que ser que había virreinatos en la península y que luego todo ese esquema se trasladó entonces los quieren convencer siempre de que todo está mal que son un país de segunda y a mí me ofende cuando un español critica a España porque entonces Argentina también pasaría a ser un país de segunda porque somos hijos de España no somos hijos de Rusia entonces ¿qué pasa con Argentina? también es un país de segunda para ese criterio y entonces a mí eso me molesta mucho piensen que nosotros en Argentina en la guerra de Malvinas que fue hace 40 años yo era un estudiante universitario estudiaba periodismo en aquel momento cuando fue plena guerra y nuestros soldados los pilotos de casa se lanzaban de cabeza hay un ataque de un avión creo que fue una fragata inglés Arden que voló por el aire esa fragata y él grita por la virgen de Loreto y esa es una tradición que recibimos de España ¿no es cierto? la sección bote de comandos del ejército argentino dirigida por el teniente Néstor Esteves se llama así bote que es una sección de infantería del ejército esos muchachos cantaban el cara al sol los soldados y los comandos y cantaban el cara al sol y eso hizo que unos ingleses dudasen en atacar porque pensaban que iban a chocar contra la legión que decía acá hay legionarios porque un inglés que parece que distinguió la canción dijo vamos a chocar contra soldados españoles y momentáneamente se retiraron y la sección bote peleó con ese espíritu y el teniente Esteves muere en esa lucha después de ir recibiendo distintas heridas sería el caso como de Millán de Astray que si bien no muere en combate pero que en un combate pierde un ojo en otro un brazo y el teniente Esteves pierde un ojo en combate hace retirar su tropa pierde un brazo y los soldados cuentan dice el teniente Esteves nos protegió hasta después de muerto porque caímos en un pozo que no tenía mucha protección y el cuerpo del teniente Esteves recibió una andanada de balas y eso nos permitió sobrevivir y sus soldados recordaban con orgullo y amor ese teniente que cuando le escribió una carta a su padre antes de morir esa palabra es muy afectuosa le escribió también una carta a su novia diciéndole que bueno que busque que si le pasa algo que rehaga su vida porque realmente es una mujer muy valiosa pero al padre le dice en una frase que para mí es memorable y que todavía me emociona al recordarle dice papá gracias por hacerme argentino católico de sangre española y en esta frase el teniente Esteves esa frase memorable yo diría que el teniente Esteves une nuestras dos tradiciones la azul celeste y blanca que tengo acá que es la bandera argentina que tiene los colores de la casa real de Borbón con la zapa de Borgoña de los Austrias entonces unió la tradición por eso los pilotos argentinos de la fuerza aérea que se destacaron tanto en esa guerra a punto tal que a los ingleses les sorprendió y los mejores elogios de la fuerza aérea han sido escritos por ingleses dijeron la guerra de Malvinas fue la última carga de caballería hispánica entonces yo le diría a los españoles que empiecen a valorar eso porque fue un hijo de España los que lucharon algunos tenían apellido español otros no hubo pilotos muy destacados con apellido italiano ¿no es cierto? mis dos hermanos peoraron la guerra con apellido francés aunque tengo sangre española también entonces dejen de flagelarse porque esto me hace acordar el truco de ¿se acuerdan? había dos muchachos amigos en el colegio pero hubo un mal amigo y había uno el más tímido al más tímido le gustaba una chica y el otro que era amigo sabandija y le dice no esa chica nunca te va a prestar atención no dejame vas a sufrir y el chico se convence y nunca le habla de tímido y no es para nosotros pero tiempo después el pícaro sale con esa chica y el otro dice pero no era que no era para mí para vos ni para mí y le ganó la mano y le gritó a la chica entonces creo que los españoles tienen que recuperar ese legado enorme y vender puentes pero puentes con espíritu de civilización porque hay empresas españolas que no se manejaron bien acá en América tienen que hacer un planteo distinto donde vayamos por la recuperación de nuestra civilidad de nuestra civilización de nuestra riqueza material pero también espiritual y cultural ¿no es cierto? y eso nos va a permitir trabajar mucho porque si nosotros pensásemos realmente trabajar en equipo estamos hablando de 500, 600 millones de hispanohablantes hasta se le puede tender una mano al mundo lusitano con lo cual sumamos más de 200 a los filipinos también y seríamos un bloque de 900 millones de personas que podríamos tener un gran mercado común desarrollar empresas en común tener proyectos ¿por qué no tener un Hollywood que hable nuestra lengua ¿no es cierto? y que rescate nuestra historia nuestros valores nuestra tradición y nuestras historias comunes de vida ¿por qué no tener nuestra propia investigación espacial? ¿por qué no tener intercambios universitarios que nos permitan crecer y desarrollarnos? y quién sabe si no llegaríamos en algún momento a tener hasta una moneda común ¿por qué no tener que no tener unaרט ...